¡Suscríbete al canal! Es que estas cosas se venderán por dinero y todo. Voy a venderlas. Es que tengo tanta mierda de esa que no sé para qué sirve que es que ya me parece tontería. Sobre lo que luego me empezarán a cobrar de 100 en 100 y me arrepentiré. O algo así. A ver. Ah, coño. Vender es directamente así. 160 y pico, 127. No es demasiado, pero es algo. Voy a reparar ya que estoy. Que eran los jetacos de puta madre para otras clases que no eran la mía, macho. Porque tenían así de no sé cuánto... Un montón de vitalidad y un montón de fuerza. Y yo, macho, si fuera el tanque, hubiera sido un colgante de la hostia. Pero para el monje no me afecta demasiado. A ver, abre los pergaminos. Ahí está, un libraco. Ah, espera, espera, espera. Ya que estamos todavía aquí... Voy a ponerme las habilidades, anda. Dios, tengo nueva en todo. Y incluso tengo nuevas pasivas. La verdad es que las pasivas no las he comprobado, pero... Uuuh, esta es buena. La senda del guardián de pasiva, Friki. Cuando blandes un arma en cada mano, tu probabilidad de esquivar los ataques recibidos es un aumento de un 15%. Cuando blandes un arma de dos manos, toda la regeneración de espíritu aumenta un 25%. Puedo hacer spam forever como estoy ahora, pero... Prefiero tener más máximo. No sé, por ahora me va bien, no voy a cambiar eso. Oye, Friki, no te aloves, no te aloves. Ah, sí, no me estoy agando, eso no estoy. Pero creo que estoy poniéndome a las habilidades. A ver, la senda de los 100 puños tiene algo nuevo. Puños de trueno. Aumenta la cantidad de ataques del segundo golpe. Prefiero atacar en área. Prefiero atacar en área. Ola de luz. Explosión de luz. Tormenta de luz. A ver. Dispara una descarga de energía que inflige. No, la campana era una mierda. Está comprobado por... Había leído mal patada de barrido y había hecho patada de barrio. Y yo, coño. Patada de barrio. Patada de barrio. Ay, Dios. Nuestro velleno no lo tenía con la piedra puesta. A ver. Palma explosiva me la han mejorado. Espíritu indomable. Si el espíritu... Si el objetivo... A ver, si el objetivo está ya con el efecto de desangrado. Generar espíritu por cada enemigo. Ah, tontería de runa. Tontería de runa. Yo sigo con mi patada voladora. Gracias. Golpe pentagonal. Nada. A ver. Golpe ciclónico. Implosión. Suena bien. Aumenta distancia. Joder, qué gilipollez. A la que los atrae. Gilipollez máxima. Cancelar. Y ya está. Tengo algún área nueva. Mantra de evasión. Otro con Banus de armadura. Por ahora los mantras no los voy a utilizar. Me dan lo mismo. Oye, ¿cuántos puedes spamear de eso? Siete. Pues no está mal. Vamos. Y al momento. Creo que se puede derramar todavía. El caso es que al final, con esto de no mirar las habilidades, tampoco tenía ninguna que quisiera cambiar. Así que no he hecho nada. Si lo sé, no lo miro. Vemos que alguna me la sabía ya. Entonces, la de hidradito. Pero por hembra. La única que era así medio buena era la pasiva, macho. Esa pasiva puede ser buena en combinación con alguna otra, seguro. Tal vez si me desbloquean el tercer hueco de pasiva me lo pondré sin dudarlo, vamos. Con arma de dos manos. Mi bolita cada vez ha atacado también ataca a ella. Ah, digo, con arma de dos manos, más tener más, que sé, que se me regenere más rápido el este, macho, el espíritu, más tener más de máximo. Me parece una buena combinación, no te voy a decir que no. La verdad es que no es. Pero me falta que me den el hueco. El hueco supongo que será nivel 30, me parece que ponía, ¿no? Pues a nivel 30 podré equiparme cosas más chetas y podré... A nivel 30 básicamente va a ser como el final del juego. Es verdad, me parece que el nivel 30 ya era casi lo máximo, ¿no? No, era nivel 32 o algo así. No, creo que era 35. No, pero creo que el máximo... El 35 es el máximo. El 35 es normal, no te dejan subir más. O sea que estoy overleveleado sin duda, yo creo, tío. Tengo nivel de más del que debería tener a estas alturas, muy probablemente. Aunque en realidad no hemos repetido tantas cosas. ¿Y este juego es mucho de repetir? Pues no sé. Pero nos hemos hecho alguna que otra más morra extra. Y también puede ser... Sí, bueno, hemos recorrido todo lo que... Sí, no hemos rusheado absolutamente nada. Y hemos recorrido seguramente todo lo optativo. Y a lo mejor he tenido objetos que me daban experiencia extra y no lo sabía. También es posible. Ya te he recibido cosas chetas. Oh, Dios, qué guay. Unas bolitas de las que llevo, pero amarillas. Oye. Dos puntos de vida por si tengo. Oye, 8% de mágica, de Neckar, eso seguro. 8% de Neckar. 8% de Neckar siempre, bueno. El otro lleva una joya, pero va, ya sabes, quítale. Con... O sea, quiero decir, con Juanpe no... No hemos hablado, ni nada. No hemos hablado, no hemos quedado... Supongo que sea el mismo bar que la otra vez, ¿no? Podemos cambiar porque la verdad es que la comida no me gustó. Hombre, el sándwich de pollo no estaba mal, pero era un poco caro para lo que era, en realidad. O sea, no era grande y no fue especialmente... No sé. Los he probado mejores. Eso sí, la lechuga, macho, se sale por todos lados. Vayamos a ver partida a los corzos ahí, no falla la comida. Así, un bocata de lo que sea muy grande. No sé, si hubiéramos podido ir al Tannit, macho, es que el Tannit era la polla. El Tannit, esos sándwiches de pollo, de filete de pollo con huevo y con detó. No, eran las hamburguesas, eran las hamburguesas. Las que tenían en huevo. Que además te ponen el circulico ahí, para que si querías mojar la yema. Que eso es la hostia. Y ahora me está entrando un hambre que te cagas después de hablar de esto. Sí, a ver si. Es que he comido arroz, y el arroz es que te desinflas luego, macho. Te inflas, pero luego te entra hambre enseguida. Dios, en serio, me está entrando un hambre que me... Lo bueno de la bola está como es inmune. O sea, no la pueden matar directamente. Yo creo que a mi clon lo han matado una vez. Pero vamos, en el acto anterior creo que fue incluso, ni siquiera en este. Vamos, la paliza ni arroja. Es que pasamos por aquí, eh. Nada. Qué justa, nada. Pues, vale, ya sé. Está el punto por ahí arriba, así que. Vale, es verdad. No me fijo nunca en el mapa. No, la verdad es que no lo pongo nunca. Cabrón, es que quiero beber Nesty. Y han aparecido todos de la mierda. Ah, pues mucho de esto y punto. Dios, se me está lagueando, no te lo pierdas. Sí que hay. Es que yo, claro, como lanzo de esos huevos, pues laguea que me gusta. Los efectos especiales más enemigos, no, además lo de grabarlo. Grabarlo es lo que más me quita el frame rate. No es... A ver, ahora mismo llevo un frame rate de 200 y va frejísimo. ¿Dónde se ve el frame rate? Era Control-R creo. Control-R. Yo es que imagino que estará bloqueado a 30. FPS 0, claro que sí, hombre. A mí también. FPS 0. Entonces, ¿cómo sabes que ibas a 200? Ah, porque antes, cuando debes hacer de la actualización esta última, o sea, ahí salía. Pues, es decir, que estamos volviendo, estamos volviendo. Yo es que creo que no he jugado nada más que un par de veces sin grabar, entonces no sé nunca a qué frame rate me va. Claro, tampoco sabía el acceso directo que tenía, el acceso rápido, así que no lo he mirado nunca. ¡Guau, qué lagazo! Estaba dentro del pasillo y de repente estaba afuera. A ver, por un mes. Tiene que ser, o sea, por aquí se ve un pasillo. Ah, es por aquí, por donde la cura está, coño. A ver, pues nada, más oro, más oro, oro, oro. Ya tengo 60.000, claro, como no gasto en nada. Mira que cuando descubrí esta habilidad, macho, pensé que era una mierda. La que me pongo de ataque normal, tío, y es que ahora no lo cambio por ninguna otra, tío, esta es la polla. Porque como están... Porque antes salían enemigos más de uno en uno, ahora es como salen todos en grupos, tío. Con las otras habilidades de ataque no hago una mierda. Espaldar es amarillo. ¡Eh, eh, eh! ¡Au, au, au, au! Me he metido en el fuego ese, macho, y me ha quitado la vida. Dios santo. Casi me matan. O sea, me ha costado... O sea, tenía más peligro el fuego ese que había en el suelo, tío, que los enemigos per se, macho. Hay enemigos más patéticos. Qué raro. Yo creía que los fuegos tampoco hacían nada. No, pero era un fuego raro, era distinto, pero me ha bajado la vida, pero así, fuuu, pa' abajo. A ver, a ver, espérate, quiero mirar... ¿Qué coño es esto que me han dado? Hombreras raras. ¡No, no, no, no! ¿Dónde está, tío? Tú, ven. ¡Ah, el tío! ¡Guau, 23 de... He visto el portal del tío y todo va a por él. Que me está equipando unas hombreras. No puedo evitarlo. Este no se me escapa ya. ¡Ay, que es el de... ¿Dónde está, dónde está? Pataz. ¡Hala, me he pasado! Y además le estoy metiendo... Le estaba metiendo... ¡Eh, un talón! ¡Guanteletes amarillos manda a mí! A mí el talón. ¿Qué es el talón? ¡Ah, el talón! No, talón no tiene sentido. Talón. No sé qué es. Esa es la esta. Esta para ti, para el monje. Guantes raros. A ver. 63... 23 de destreza. Es que no me hace falta ver más para equipármelo. Está empezando a ser mi equipación ya toda muy bonita y amarilla. Esto está bastante cheto para ti. Un puñadura envenenada. Nada que nada, vale. 25, 9. Lo que tengo ahora mismo es 25, 5. Tiene 10 de destreza. ¡Mierda! Es mejor que lo que tengo. Es mejor que lo que tengo. Porque pego más rápido. Pero es que el mío me regenera... Me regenera espíritu por segundo la arma que llevo. Que eso también es bastante interesante. Es que ahora mismo quiero usar... Es que con este arma de dos manos me va bien. Porque ¿qué me pongo en la otra mano? En la otra mano no tengo nada para ponerme. No sé. ¿Qué pasa allí? No sé. A ver... ¿Por dónde es? Este es bastante loríntico. Claro, está llegando... Si no recuerdo mal esto, voy a bajar un poco más. Y llegamos al final del acto, o sea. Nada, toma. Si lo quieres de vuelta el puño para... Nada, da igual. Claro, sí. Tengo... Bueno, no, sí, sí. De hecho, sí, me lo voy a quedar. No vaya a ser que me salga otro arma de una mano que sea buena. Las piezas esas no me valen para mucho. Yo no tengo un huevo, o sea. Es que... Y cuando acabas ya hasta el nivel este... Lo amarillo te sirve menos. Tengo que decir poco, pero menos. Luego había verde, ¿no? ¿Otra pieza? No, luego hay verde... En vez de las pociones de los azules... Son otras pociones. Puerto, no me he dado cuenta. ¿Cuándo coño nos hemos vuelto a meter en las típicas alcantarillas con lava? Cuando hemos bajado por... Por una de las puertas que se bajan aquí. Mola que el nivel... Por la puerta de arriba. El nivel está ambientado en... Así, con tormenta... O sea, con ventiscas y nieve y de todo y... Y se ha pasado rápido. De repente volvemos a estar otra vez en las típicas mazmorras. Hacemos turismo de mazmorra, macho. Esto es ridículo. No tiene que haber cosas para visitar en el castillo, macho. Que nos metemos en las mazmorras siempre. ¿Pero que era ese enemigo? No, ¿qué era? ¿No te ha parecido algo de Resident Evil? Tío... Es un leaker de Resident Evil. Pues sí, pero es que como se ven tan lejos, tío... Bueno, es que también le hemos palizoneado con muchos efectos especiales. No me estoy fijo. O sea, yo a los enemigos no me fijo. Yo veo cosas que matar. Yo veo palomitas de maíz y ya está, tío. Es que preocuparse... Pues mira, son el doble de grandes que nosotros. Han aguantado tres hostias o cuatro. Es que, macho, no merece la pena fijarse en ellos. No merece la pena encariñarse. Si para lo que van a durar... Oye, tú, no me paralices. ¿Dónde está el amarillo? O sea, es que si me encarcelan en la cárcel con lo de transportar me puedo salir de ella y me da lo mismo. Incluso con este ataque también puedo salir con todo, macho. Yo también me puedo hacer eso. Pues eso es una vida cheta. No, Dachi brutal del león. Veamos, veamos. ¿A dónde vais? A ver, espérate que mate a la gente. Ah, que os mate la hidra. Vale, vámonos. Ah, no, Dachi es la espada esta japonesa. Sí. Eh, pero solo es de fuerza. Dios, 36 con... Es de dos manos. Pero es que no me da cosas extra, tío. Lo siento, espada. Ah, no, si no te da cosas extra no te la pongas. No, 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 no. Es azul, pero las cosas que me da es fuerza. Y cuatro gilipollas y más, o sea, nada. Todo amarillo ya. Pues sí, básicamente. Si uno es amarillo ya nos mola lo mismo. Si uno es amarillo ya es cacota. Bueno, estamos haciendo... El punto está para el otro lado. Pero como ya sabemos ya, estoy ahí. Pues le damos vueltas como tú. Hostia, macho, tío. Vamos a separarnos. Y vamos a buscar porque esto empieza a ser ridículo. Pero por donde está yendo tú, eh. Sí, puede ser. Es que no sé por qué hemos dado la vuelta, tonta. Porque por el otro lado también hay. Tiene que ser por aquí. Por otro lado me parece alejarse mucho. Es lo típico a lo laberintísimo. Pero a lo mejor para llegar arriba tienes que darte un voltio enorme por un lado. Así que tiene toda pinta. Guau, aquí hay bastantes enemigos. ¿Ah, sí? No sé. ¿Dónde? Ah, vale. Si estás aquí tú también. Espera, has venido por otro lado. Espera, espera, que curo, que curo. No te alejes. No huyas de mí, desgraciado. Que curo bastante, ¿ves? No, no, yo no puedo curar otra vez. Usa poción. Ya, no puedo. Pues yo no tengo. No, 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 no. Ahora puedo usarla. Oye, tengo. Joder, es que me tienen cerrado, lo desgraciado. Ya me he cambiado la poción. A ver, se me olvida spamear la patada giratoria, macho. Que es la polla para salvarme. Y para que me cura vida también, coño. Hola, Hydra. Eh, ¿por qué no voy con mi 4? Guau, la Hydra spamea rápido. Militar y Axe. Ha sido una hacha militar. Lian. Seguro que está a dos manos, ¿a que sí? Y tanto. Bueno, por fin hemos llegado al punto amarillo ya, prácticamente. Mucha inteligencia, pero es de dos armas. O sea, ¿a dónde voy con eso? Vamos a la puerta, espérate un momento, déjame ver. Sí, todavía tengo espacio de sobra, nada, vamos. También. Eh, espérate un segundo, ¿qué es esto? Oh, me puede ser dicho espérate un segundo un poco después. Nada, no hay nada. Ah, da igual. Vale, che, por favor. Macho, me empieza a molar el ruso. Cuando me lo cogí al principio no me convenció. ¿Ara ruso hace algo? No, quiero decir las habilidades del monje. Ah, bueno. Quería que decías así, digo... ¿Qué es? ¿Que ahora tu ruso de agua hace algo? No, el ruso de agua no, el ruso de agua sigue tolándose los huevos a dos manos. Ya, si lo veo. Míralo, ahora de hecho se ha quedado en la aparición de gilipollas, míralo. Ay, fe. Cuando no le miran, cuando le pierdes de vista se pone a hacer el idiota. Oye, de repente apareció de la mierda. Ah, vale, estas unidades. Hostia, macho, tío, en serio. Vienen demasiados juntos. Sí. Aquí hay una buena fiesta. Coño. Y es el último que me han dado. Ah, no tenía la poción. ¿Te has matado? Espérate, esto es lo que me lo mato yo enseguida. Sí, puedes matarte así. Joder, me han dejado sin espíritu ahora. Uh, el oro. El oro es importante. ¿Ruso haces algo? ¿Ruso acuático me refiero? Sí, algo que hacéis. He visto. Me ha pegado un par de hostias. 43, pero es que quita 43. ¿No te crees que quita más? Que quita más. Es más lento. Y lento, porque he pegado una vez cada dos semanas. Y hidra quita 20, pero por lo menos ataca. A ver, a ver, esto ahora. Quiero coger todo el oro, gracias. Y eso también, vale. Ya está. Uf, madre mía. Anda, mira, coño, nieve otra vez. Vale, no sé cómo he abierto esto a distancia. Mis ruso están en la otra sala, tranquilamente, oye. Contra. Para lo demás. Bueno, vale. Tío, o sea, no puedo esperar a que llegue el día en que me den un puto modificador para el ruso de agua que haga algo. No sé, que use habilidades cuando las uso yo también, o algo así. No sé, que explote, en serio. Con explosivos siempre mola. Oye, ¿las cosas que abrí ahí fuera servían para algo? A pasar. Voy a pasar yo por el otro lado. Vámonos, espera. Es que ir separados tampoco... No, es que no tengo ni pociones ahora mismo. Ahora saldré y... No tienes pociones de ningún tipo, te puedo dar. Que yo no las gasto. Ah, vale una mierda. He gastado yo creo que dos pociones en todo lo que llamo jugando. Ah, vámonos. Aquí hay algo, además de enemigos coñones. Eh, hay un cofre resplandeciente. Oh, lanza destruida y no sé qué. E-I-Q. Y un hacha militar. Y un friki con poca vida. A ver. No es muy bien. ¿Qué es un daibo raro? Uh, tiene buena pinta. Es amarillo. O tiene daño de frío, vida por espíritu gastado. Eso es bueno. Y día de experiencia por... Sus habilidades no son muy buenas, tío. Pero... No me da espíritu por segundo, pero me da espíritu por vida. O sea, vida por espíritu. Hmm. Y es 30 con 8. Ah, por aquí está esto. Bueno, un momento. Pero es que, es que este arma lo que tiene cheto es macho... Joder, freaky. Mientras estaba vendiendo. Cojonudo. Es que podrías... Estaba desciendo a la vuelta y de repente así... ¡Eh, dónde va! Cuando, cuando ves que estoy mirando los objetos, quieres dejar de alobarte y atraerlos hacia nosotros. Que me han quitado media vida. No quería hacer la puta te de los cojones. Eh... Yo es que estaba mirando mis objetos. Pero es que lo malo que tiene es que... Lo que me gusta mucho que tiene mi arma macho es lo del 1,50% de daño infligido se convierte en vida. Pero bueno, básicamente lo otro debe ser más o menos lo mismo. Y le puedo poner una runa, así que... Voy a cambiarme el palo, pero bueno. Ahora es un palo fresco. Y a ver cómo... Qué aspecto tiene. Es muy, muy parecido, pero no es igual. Bueno. A ver, qué más, qué más. Nada, nada nuevo que tenga, ¿verdad? Ah, pues nada, me quedo con este arma. Ah, ya espérate que estoy aquí sacando las gemas y poniéndose el otro y vendiendo... Estoy volviéndome, estoy volviéndome. A ver tú. Graf. Saca la gema este. Eh... Esto será esta, gracias. A ver esto... No. Ah, la fuerza me da igual, prefiero la vitalidad, vale. Esto se puede ir a la mierda. Repararé las cosas. Macho, mi arma. Con los buenos ratos que hemos pasado, tendré que convertirla en chatarra, macho. Esta arma me ha gustado, fue bastante folla, tío, tenía cosas que me venían todas bien, ala. Eh, yo llevo esta arma bastante rato. Lo siento. Lo siento. Ya, yo la acabo de cambiar ahora mismo, desde el acto uno y medio, a lo mejor. A ver, yo también llevo un huevo, sí. Me salió buena el arma. Ya queda el útil que me hubiera podido aquí. Pero es que todavía estoy aquí dando con la espada esta, eh, Nodachi del león esta. Porque... Mete hostias como panes. La misma velocidad que me diabo. O sea, que el palo que llevo. Pero es que me da 25 puntos de fuerza y 23% de daño de golpe crítico. El golpe crítico ese puede ser interesante. Está aquí el tonto este. Pero el mío me da experiencia y obtengo vida por espíritu gastado. Y tiene una ranura. Hasta luego que te den por culo. Y tu... Vale, no. Tu arma esta que me diste también se va a ir a la mierda, friki. Ah, vale. Porque ya el diabo que tengo ya es de 30 con 8. Así que, a tomar por culo. Y ahora vender. Vale. Ya está, está en un picado de pociones. A ver. En arma. Daño de golpe crítico. Nada. Tres puntos de vida por golpe. Más daño. Vale, eres tu jo... Voy a ponerle la gema roja. Voy a ponerle más daño. Ahora es de 35 con 2. Menudo cambio. Vale, sí. Mereció la pena. ¿Has ganado bueno, bonito, barato de logro? Bueno, bonito y barato. ¿Te han dado ese logro? Puede ser. ¿Dónde estás, por cierto? En otra tienda. ¿Esta tienda qué es? Ahí es tienda... ¿El sanador? Sí. Ah, este te cura y ya está. Sí, te puede curar gratis. Bueno, yo ya tengo toda la vida. Además, sé curarme por mí mismo. Oye, me siguen dos soldados. No sé qué hacer. Ah, vale, aquí van a lo suyo. Yo lo tengo que transportar, me inventé. A ver, eh... ¿Por qué pasa dónde está? Ah, sí. Voy a darle dinero al capullo este de las gemas. Que no sabía que podía mejorarle. ¡Hala! De una. Le he dado 5.000. No sabía. Pensaba que habría que darle un huevo como el otro que me lleva estafando. No, este es un huevo más rápido. Eso, pero claro, lo es nada. Necesitaba la... Entonces, joyas, solo podías crear las... Las normalicas, sí, 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 que esperabas. Si no sabía ni la asistencia de este tío. Ah. Bueno, y dentro de poco podré quedar circulares. Necesito un par de pequeñas más de cada tipo y puedo quedarme ya las siguientes. Vamos a ver eso. Muy bien, sí que tengo circulares a casco. Vale, vamos. A ver mi arma fresquísima qué tal va. Mira, buena pinta. Yo es que la arma, macho, esta arma la llevo desde hace un buen rato. Wow. Ni siquiera tampoco es muy buena. La diferencia de daño se nota. Simplemente es que da más inteligencia. O sea, a mí lo que me importa es eso, de poder spamear habilidades que hay como un cabra. Y que me regenera en vida con toma, chau. Era una combinación que me gustaba. Ah, creo que también la tenía para crear a nivel 20 y pico, el bastón. No, mira, es lo que puedo craftear, que ya no me acuerdo. Yo dentro de... Dios, hay gente. Voy a subir de nivel lo primero que... Hay gente. Voy a subir de nivel ya mismo. Y yo. Tío, dejar de laguearte, juego. Ya sé que hay gente, no hace falta que me lo recuerdes. ¿Ves? Acabo... No, no he subido. Es así de tú. Pero yo voy a subir después de este ataque. Ta, 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 ta. No. No. Sube de una puta vez. No me hagas matarte. Vale, ahora sí. Ya, ahora sí. Oye, tío. Los enemigos vienen en manada. Pero tí, estos pibes explosivos. Deja de morir... Que no me he dado cuenta de esos putos... Es que los explosivos a mí me matan de una. Está acostumbrado a usar el bárbaro, que la... Me la sudan. Espérate. Los tíos que explotan. Tú, fuera. Ya está. Ahí, se me ha olvidado volver a poner el clon. Por eso lo han matado, entró toda la fiesta. Vete todos a ver. A ver, busquemos objetos de color. Porque por aquí tiene que haber algo. ¿No hay nada? Es que enemigo más paquete. No le he dejado ni llevar... Paquete. No le he dejado ni llevar armas. Eh, un cofre. Espera, toma la gente. Ah, hay un tremor de estos. Nah. ¿Por qué? La zona azul es. Madre mía, tío. Es que me dan un poco lo mismo, macho La vida me llega a bajar hasta menos de la mitad de la vida En algún momento, pero es que da igual Me curo enseguida Bueno, a ver, ¿qué me das por aquí? Alidas, ¿quí en general? Nada demasiado Mi clon sigue sobreviviendo Contra todo pronóstico, tío Yo esperaba que estuviera más muerto La mitad de las veces Mierda Sigo cogiendo objetos blancos De estos sin querer Ah, de hecho, ni siquiera he visto lo que me han dado Con la subida de nivel Yo tampoco, pero si es que tampoco me estoy mostrando Yo me estoy mostrando demasiado Estoy bastante bien con lo que estoy No puedo decir más como antes, que me tenía que ir cambiando cada vez A ver todo, porque no me gustaba Lo que yo tenía No, con estas habilidades voy guay Lo mando, creo que lo mando todo ¿Runas? ¿Puede ser? ¿Prosno? Vale, vale Directamente de lo que tengo ¿Hay algo nuevo? No, ¿verdad? De las cosas que tengo equipadas No hay runas, ¿verdad? Ninguna de las cosas que tengo equipadas Tiene runas nuevas Así que se puede ir a taba por culo Entonces nada A ver coming ¿Cómo? No, tendrás que aguantar ¿Por qué? Cooking